En estos últimos días distintos ciudadanos y organizaciones han interpuesto recursos por inconstitucionalidad en contra de leyes como la de ciberdelito y la ley de agentes extranjeros, sin embargo algunos creen que se está realizando retardación de justicia con este recurso. Los recursos de inconstitucionalidad que hemos visto que últimamente se están presentando en la corte son en contra de las recién aprobadas leyes de agentes extranjeros y la ley de ciberdelito. El recurso de inconstitucionalidad es un recurso que está establecido en nuestra legislación y va dirigido en contra de toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo que establece la constitución política y el cual puede ser presentado por cualquier ciudadano. En este caso hemos visto que ha sido presentado por diversidad de ciudadanos y grupos de sectores de la sociedad civil. Lo que sucede es que una vez que están siendo presentados no se les está dando el trámite de ley, entonces lo que se violenta es la celeridad procesal y la falta de acceso a la justicia de parte de los ciudadanos. Aquí lo que se logra por parte de los ciudadanos que están presentando un recurso por inconstitucionalidad es dejar constado por las vías legales que están haciendo uso de los mecanismos legales correspondientes. Eileen Cruz dijo que lo importante de estos recursos, a pesar que son engavetados en la Corte Suprema de Justicia, es que los ciudadanos al menos dejan claro a la comunidad internacional que agotaron las instancias internas y que aún así no tienen respuestas. Lo que es útil a nivel internacional es que los ciudadanos nicaragüenses que están presentando el recurso de inconstitucionalidad están dejando constado que están agotando las vías internas en Nicaragua y que no están obteniendo ninguna respuesta de, en este caso, de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, ante quien se está presentando ese recurso de inconstitucionalidad por Ministerio de Ley. Para Noticias 12, Castalia Zapata.